Desde New Jersey, transmite www.saxareo.com Con la buena salsa y la mejor selección Salsa sin miseria Por desvidia y los malos pensamientos Que no nos dejaron en paz Pero llegamos como se había prometido Que los hermanos lebron iban a tocar Poniendo a Dios por el frente Ahora sí que estamos calientes Y vamos echándolo, lo malo andará A chango y de maya Con chungo, los vinos, batalán Ahora que nosotros llegamos La rumba va a empezar Vamos pa'lante mi hermano Que las siete potencias nos van a ayudar A chango y de maya Con chungo, los vinos, batalán Yo soy chango y me paro a donde quiera Con mi salto adelante botando candela A todos los malos que vengan Música Ponga sus caballeros Ponga sus caballeros Que nosotros llegamos La rumba ahora va a empezar Las congas me van a tocar a llevar Ponga sus caballeros Que nosotros llegamos El bongo está sonando Y chungo está bailando Ponga sus caballeros Que nosotros llegamos Que nadie me mire Porque conmigo ando chungo Con casus caballeros Que nosotros llegamos Tranquilamente 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 Dale a las congas De chango Si quieres bailar Ponga sus caballeros Que nosotros llegamos Que nosotros llegamos Ponga sus caballeros Que nosotros llegamos Que nosotros llegamos Ponga sus caballeros Que nosotros llegamos Ponga sus caballeros Que nosotros llegamos a estar con nosotros Que nosotros llegamos a estar con nosotros Dile a la gente por allá Que esta orquesta va a acabar Dile a la gente por allá Que esta orquesta va a acabar Les tocamos Coahuancó Cha, 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 Guajira y Mambo Y por eso es que te digo Que estamos siempre acabando Dile a la gente por allá Que esta orquesta va a acabar Pero, pero, pero Dile a la gente por allá Que esta orquesta va a acabar ¡Embria! ¡Gracias! 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 Acabará Esta orquesta acabará Con chango y albahaca Acabará Esta orquesta acabará Y un poquito de Miguel Agar Acabará Esta orquesta acabará La siete potencia nos van a ayudar Acabará Esta orquesta acabará Nos van a ayudar Con Salto y Macquarie Acabará Esta orquesta acabará Acabará Esta orquesta acabará Esta orquesta va a acabar Acabará Esta orquesta acabará ¡Gracias! 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 Siéntate Carmen María Necesitamos hablar Oí que falló el romance Que muchos pidieron No iba a acabar Fue un fracaso Desde el principio Y supe que no iba a durar No me sorprendió Merecías mucho más Que un amor que faltaba Cuando más lo necesitaba Espero que de hoy en adelante Eso vas a cambiar Olvídate del pasado Hazte de cuenta que nunca ocurrió El maltrato que pasaba Noche tras noche Ya todo eso se acabó En mí tiene el hombre Que quería hacerte feliz Es lo que deseó Venga de a mí Cuando tú me necesites Aquí estaré Y más Por cómo quiero que tú flores Me bañaré con flores Cada día al comer Todo lo que te digo Es verdad yo te lo juro El amor que te mereces Ese mismo te daré Conmigo vivirás En la falta de lujo Trata de nada Vas a perder Lo que no puedes hacer Es nada Olvida el pasado Querida Piensa en lo que trae el futuro Si es conmigo Saldrá mejor Conmigo vivirás En la falta de lujo La camina La vas a perder Lo que tú puedes hacer es ganar Si es amor Lo que quiere Yo busco a complacer Soy lo que necesita Oye tú sabes que tú no vas a encontrar a nadie Que te quiera Como yo Soy lo que necesita Conmigo vivirás Conmigo vivirás En la falta de lujo Tantamente la vas a perder Lo que tú puedes hacer es ganar Hazme caso Hazme caso No te eche a perder Deja más en lo que quiero hacer Y te aseguro Que en mal Te vas a echar Conmigo vivirás En la falta de lujo La camina La vas a perder Lo que tú puedes hacer es ganar También caigo en la noticia Si no me aceptas hoy Mañana volveré Volveré Salsa de lujo Salsa de lujo Recuerdo Recuerdo ahora Aquellos días Cuando era mía corazón Y pensaba solo en mí Pero este mundo Sigue dando su vuelta Uno tiene que aprovechar Cuando la suerte toca tu puerta Recuerdo ahora Que fuiste la primera De todas que conocí Fuiste buena y sincera Pero como dice El mundo sigue dando vueltas Y más adelante no se sabe Lo que no espera Pero como dice El mundo sigue dando vueltas Y más adelante no se sabe Lo que no espera El mundo no para de dar vueltas El mundo no para de dar vueltas Si para tú te mueres El mundo no para de dar vueltas Quiero estar tranquilo Y sigue dándome candela El mundo no para de dar vueltas Y yo que pensaba Estar contigo una vida entera El mundo no para de dar vueltas El mundo El mundo con su vuelta El mundo no para de dar vueltas No para de dar vueltas No para de dar vueltas El mundo no para de dar cuenta, que si para usted muere. El mundo no para de dar cuenta, que si para usted muere. El mundo no para de dar cuenta, que si para usted muere. El mundo no para de dar cuenta, que si para usted muere. ¡Saltzareo! Quiero decirle cosas que me fascinan de usted señora Si me permite y me perdona Me encanta como camina con esa gracia, con ese orgullo Y esas miradas que hacen promesa Y esa sonrisa bella que llena al hombre con fantasía Con mi respeto a usted señora Quiero decirle como me provocan sus ojos, su pelo, su cara, su boca y su cuerpo Ese de guitarra Quiero decirle como quisiera tenerla en mis brazos para acariciarla Esa es mi esperanza Si usted supiera lo que yo siento, seguro que se enamora Y es que cuando te veo pasar la calle Oye nena, tú me provocas Perdóname si le molesto por lo que digo Es lo que siento señora Si me permite y me perdona Si me permite y me perdona Si me permite y me perdona Ya no sé lo que hacer porque loco me voy a volver Quiero decirte que me quema señora Si me permite y me perdona Me provoca, me fascina Esa mirada que me domina Quiero decirte que me quema Quiero decirte que me quema Y como lo dijo antes, lo digo yo Quiero saber si como camina cocina Y escucha lo que te canto bebé Ya no aguanto, lo siento Es mi sentimiento y que puedo hacer Si me permite y me perdona Si me permite y me perdona Hice mucho una mujer Hasta entregarme sus brazos Por su modo de querer Es causa de mi fracaso Pensé matarla a balazos Y me perdona Pero eso no puede ser Pero eso no puede ser Pero mucho una mujer Es causa de mi fracaso Adiós querida del alma Que Dios quede a tus regazos Me hiciste perder la calma Y causaste mi fracaso ¡Fuiste mi fracaso! 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 ¡Ay, papá! Fuiste mi fracaso Fuiste mi fracaso Adiós querida del alma Fuiste mi fracaso Faso tú, fracaso tú, fracaso yo que fracaso Fuiste mi fracaso Ven, ven, ven No te quiero más Fuiste mi fracaso Que Dios me coja en sus brazos Fuiste mi fracaso Salsa sin miseria Con el negro Andrés en salsareo.com Duro que soy sincero Cuando te digo No te metas ahí Que de ahí ahora mismo salgo yo A la vez que te metas Y de duro encontrarás Experiencia te habla, mírame Esa mujer estrendera Ya te la toques, se quema Como tú, solo me encontré Del salte en mi apellido Puedo caer No te metas ahí Que de ahí ahora mismo salgo yo Experiencia te habla, mírame Experiencia te habla, mírame Experiencia te habla, mírame Experiencia te habla, escúchame Experiencia te habla, mírame Tú ven el mismo barco y tropece Experiencia te habla, mírame Esa mujer lo que tiene es candela Experiencia te habla, mírame Coge mis consejos ahí, no temes Experiencia te habla, mírame Coge consejos me dieron y no los cogí Experiencia te habla, mírame Del sal de mi ape al fuego caí Experiencia te habla, mírame Estoy que pico como el ají Experiencia te habla, mírame Experiencia te habla, mírame Experiencia te habla, mírame Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conforme yo... Gracias por ver el video. Coge. Yo... Sin ofender a nadie... Yo... 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 Te doy, te doy, mira mi agonía Yo te daré las gracias y me dejarás con mi agonía Que desengaño, que decepción Que yo abusaba era tu mansión, aquí en su tiempo a mí me emprestaba Pero esta vez, no tengo testigos, pero esta vez, no tengo testigos Que desengaño, pero que decepción Que te maltrataba, era tu sol, una cruz de tu calgada Que tu hogar es tu prisión, que las caricias eran raras, eres bien sin compasión Y tú que sí, yo digo que no Y tú que sí, yo digo que no Siempre me decías que así, negrona Y yo digo que no Cuando tú estás por la calle, no te importa mi amor Esta vez, tengo testigos No me digas que no sufres, no me digas que no lloras Esta vez, tengo testigos Termino tu juego conmigo Termino tu juego conmigo, y a ti perdón te pido Esta vez, tengo testigos Y yo digo que no Esta vez, tengo testigo Déjame de tonterías Que tú no vales ni un kilo Esta vez, tengo testigo Yo tengo testigo, tengo testigo Y te formo el río Esta vez, tengo testigo Y te formo el río Esta vez, tengo testigo Llora corazón, corazón llora Esta vez, tengo testigo Porque yo tengo testigo Y te formo el río Esta vez, tengo testigo Y tú que sí, yo digo que no Y tú que sí, yo digo que no Terminó tu vuelo conmigo Yo tengo un testigo Que me acusó Yo tengo testigo Yo tengo testigo Y te formo el río